Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.439, 7 de marzo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la noche. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 6265. Repito, el número ganador es el 6265. Felicitaciones a los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!